Y bueno, nada, somos un grupo reducido, pero me alegra que cada vez más implicados y con ganas de apoyar el proyecto y seguir aprendiendo como mapeadores. Y bueno, hoy el turno de estas sesiones para Joaquín, que queremos darle las gracias por la iniciativa que ha tenido de hacer esta formación de host. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a introducir lo que es el host en el sistema para poder utilizarlo en lugar de utilizar el ID. La idea es repartir, hacer dos sesiones, dos sesiones bastante próximas. La de hoy, vamos a ver lo que es el host, vamos a ver todas las funcionalidades, no todas, no, algunas funcionalidades, las más básicas que tiene el host. Y vamos a dejar para la próxima sesión, yo la próxima sesión la identifico como sistema de búsqueda de errores y la rectificación de estos errores. Es decir, cosas que vemos, que podamos ver nosotros en el mapa que no están bien, cómo verlo y cómo solucionarlo. Porque de hecho, vamos a ver para mapear cómo vamos a mapear hoy, después de que hayamos entrado en lo que es el host, veréis que prácticamente no es muy distinto. Lo que sí es muy distinto es la búsqueda de qué es lo que no nos ha salido bien y ver qué es lo que, cómo tenemos que modificarlo. El host no, OpenStreetMaps, que conocéis ya todos, tiene dos versiones que a veces pueden partir muy distintas y realmente desde el punto de vista técnico son bastante distintas. Una cosa es mapear, como mapeamos nosotros, pues para el HOT, o sea, para proyectos humanitarios, en los cuales normalmente lo único que mapeamos, pues son edificios, son carreteras o caminos, son vías de agua o son superficies. Normalmente no hay que mapear nada más que esto. Esto es muy distinto de cuando uno, si nosotros queremos mapear o mejorar el mapa de OpenStreetMaps en nuestro entorno, es decir, en la zona que nosotros conocemos, que decimos, pues bueno, pues estoy en un restaurante y veo que no sale en el mapa OpenStreetMaps, quiero ponerlo. Es un sistema de mapeo algo distinto, ¿no? Entre otras cosas, pues porque lo que estamos haciendo nosotros, el grado de perfección de la información que ponemos es muy poca porque tenemos muy poca información, ¿no? Si nosotros estamos mapeando una tienda aquí en nuestro entorno, podemos ponerle, pues su dirección web, podemos poner el horario de apertura, podemos poner toda una serie de cosas. Cuando nosotros, en estos momentos, cuando estamos mapeando para Burundi, pues lo único que decimos es edificios sí, carretera de este tipo y nada más, ¿no? Entonces, en principio es un poco más sencillo y ya va bien empezar con una cosa relativamente sencilla. Afortunadamente, pues todos vosotros ya sabéis lo que es mapear, sabéis lo que es el editor de mapas y por esto nos va a ser más fácil porque vamos a hacer una equivalencia un poco y vamos a ver cómo utilizamos el lugar del ID, utilizamos el host. De todas formas, el host es un poquito más complicado al principio y yo lo que tengáis muy claro es que es un método más para poder mapear. Si cualquiera después de intentarlo, pues no se siente cómodo con él y se siente mucho más cómodo con el ID, pues puede continuar con él sin ningún problema. Es decir, que no el hecho de que estamos ofreciendo, pues utilizar un sistema más perfeccionista de mapeo no quiere decir que sea obligatorio utilizarlo. Que se sienta más cómodo de otra forma que utilice la otra forma. Sabemos todos cuáles son los principios del mapa. Voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si voy a salir de la compartición de pantalla hasta que prácticamente haya terminado. Lo que sí voy a hacer va a ser que en cuanto empecemos, empiece a explicaros qué es lo que hay que configurar en las preferencias del host. Entonces, lo que sí voy a hacer es que vamos a ir por pasos. Es decir, yo cuando haya hecho un par de apartados, os he explicado un par de apartados de la configuración, os voy a dejar un tiempo para que podáis hacerla vosotros. O sea, que supongo que lo que me refiero es que posiblemente lo que tenéis que hacer es tener ya el programa en marcha, el programa del host. Y a medida que con la charla vayamos configurando, vosotros ir configurando para que el momento en que yo termine y digo, ahora ya podemos empezar a mapear cada uno por su cuenta, pues podamos hacerlo. Voy a empezar a compartir. Os apierto una cosa. Yo no, lo siento, pero no tengo el sistema multifunción de mi cerebro activado y el chat no lo voy a ver. Si alguien ve algo en el chat que yo deba saber, ya me lo contará. Yo creo que Lorena y yo podemos estar pendientes del chat. Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Mira, una cosa que me gustaría recordaros es los componentes del mapa. Decimos que estos son los componentes del mapa, los nodos. Sabemos que un nodo es una posición, es un punto, un punto que tiene unas referencias geográficas que nos permiten situarlo en un punto concreto y solamente en un punto. Las vías, contra lo que a veces podemos utilizar nosotros el nombre de vía, vía en Open Street Maps significa la línea que une dos nodos. Las líneas que unen los nodos, estos son las vías, independientemente de que estas vías formen parte de un edificio, formen parte de una carretera, formen parte de un río, formen parte de un uso del territorio. Llamamos vías a lo que normalmente decimos que es una línea que une dos nodos. Y después están las etiquetas. Las etiquetas tienen dos componentes, uno es la clave y otro es el valor. La clave sería una clasificación más general del objeto que estamos mencionando y el valor ya sería una clasificación mucho más concreta dentro de esta primera clasificación más gruesa que hemos visto dentro del apartado clave. Debemos recordar que las etiquetas solamente puede haber una clave en cada conjunto de etiquetas, es decir, cada objeto, que puede ser un nodo o puede ser una vía o puede ser un área, solamente puede tener, no puede tener dos veces la misma clave. La clave Building solamente admite una vez. No puede estar dos veces repetida, una vez como Yes y otra como House. Entramos aquí en otro tema que es el tema del idioma. En OpenStreetMaps el idioma oficial es el inglés. Nació en Inglaterra y se mantuvo, se ha mantenido el inglés como el idioma oficial, a pesar de que prácticamente, o sea, la gran mayoría de la información que hay en OpenStreetMaps está traducida a infinidad de idiomas, como veremos dentro de un momento. Pero cuando estamos hablando de etiquetas, su valor, el valor, tanto la clave como el valor, están siempre en inglés. Para nosotros es muy fácil porque, de hecho, vamos a utilizar, para mapeo humanitario, vamos a utilizar el Building, el Highway, que quiere decir cualquier tipo de carretera, camino o una vía de comunicación, o el Waterway, que es las vías de agua. Normalmente, pues, los ríos, los arroyos. Y como prácticamente no vamos a utilizar más etiquetas que estas, pues, es fácil recordar cuáles son las etiquetas. Dicho esto, bueno, otra cosa. Igual que el IDE, el host trabaja en local. Trabaja en local significa que nosotros bajamos la información desde el servidor, la bajamos hasta nuestro ordenador. Y hasta que nosotros no decimos que lo queremos subir, aquello está en nuestro ordenador. Tiene los inconvenientes de que, una, por una parte, puede perderse la información si se nos estropea o si queda sin suministro eléctrico nuestro ordenador. Y, por otra parte, pues, si dos individuos, dos mapeadores, están mapeando al mismo tiempo el mismo objeto, el momento en que uno vaya a subirlo, si el otro lo ha modificado, esto nos dará un conflicto del cual nos va a avisar el programa, pero que nos va a ser un poco difícil de resolver. Entonces, dicho esto, lo único que hay que recordar es esto, es que estamos trabajando en local y que hasta que no subimos el trabajo que hemos hecho, este trabajo no se guarda y se puede perder. Pero si una tesera está ocupada por un mapeador, ¿la puede coger otra? A través del Tasking Manager, no. Igual que con el IDE, dos individuos pueden acceder al mismo objeto si tienen seleccionada la misma zona del mapa. Después veremos las distintas formas de cargar información desde el propio HOSM o desde OpenStreetMaps, cargar la información. Y veremos que sí, que realmente, si dos mapeadores no van a través del mismo proyecto de OpenStreetMaps, podrían estar mapeando el mismo objeto. Es muy raro, pero puede suceder. Bueno, lo que tenemos en la pantalla es la pantalla inicial que se abre cuando nosotros abrimos el HOSM. En la parte central, vemos, pues aquí pone noticias, nos dice cuál es nuestra versión, los cambios que ha habido desde la anterior, cuál es la anterior. Nos da un poco de opción de decir, pues, dónde tenemos la instrucción, un poco de cómo deberíamos empezar y dónde podemos obtener ayuda. Se me ha quedado tapado aquí por la barra. No sé si puedo desplazarla. ¿Veis aquí ahora? ¿No veis? Un momento. Queda un poco tapado por la barra, pero se ve un poco por transparencia cuáles son las reglas de oro de OpenStreetMaps. Las reglas de oro de OpenStreetMaps es no copiar. Solamente podemos tomar información de aquellos mapas o sistemas que tienen autorización, para los que tienen autorización OpenStreetMaps para utilizarlos. Y otro apartado muy importante es que divirtámonos. Tenemos que divertirnos haciendo mapas. No es ninguna obligación, lo hacemos por diversión. Y tenemos que hacerlo, si lo hacemos por diversión, seguramente vamos a hacerlo mejor. Bueno, vamos a entrar ya en el propio programa. Aparte de esta pantalla principal, vemos en la parte superior un menú. Un menú mediante letras. Este menú estará en un idioma u otro, según tengamos definido el idioma en el horn. Bueno, dentro de un momento vamos a entrar en ello. Si alguno sale en inglés o así, pues no os preocupéis, que dentro de un momento lo cambiamos. El archivo este con letras es el que en principio nos da todo el acceso a cualquier cosa que nosotros podamos hacer con el horn. Vemos que en estos momentos hay algunos de los ítems del menú que están en gris en lugar de estar en negro. Y esto simplemente es porque no tenemos cargada ninguna información en la pantalla principal. En cuanto nosotros carguemos una parte del mapa en la parte principal, veremos que esto cambia totalmente. Lo que podéis ver en mi pantalla no es lo mismo que veréis en la vuestra en cuanto al número de opciones del menú, porque las opciones del menú varían en función de lo que nosotros le hayamos dicho que queremos ver y además en función de unos complementos. Vamos ahora a intentar... Bueno, vamos a ver, aquí los iconos que tenemos activados son, en primer lugar, el primero de la izquierda, debajo hay una línea de iconos. Estos iconos nos permiten el acceso a partes del menú que son de más frecuente uso. Para hacernos lo más fácil, entonces podemos activar partes del menú sobre un icono. Vemos aquí un icono, nos pone que dice que es abrir un archivo, el primer icono de la mano izquierda. Abrir un archivo quiere decir un archivo que nosotros hayamos guardado previamente con información o datos del home. El siguiente está sin resaltar y el otro que ya está resaltado también es descargar datos del mapa. Aquí sí que bajaríamos datos del mapa, luego lo veremos. Y tenemos aquí un icono con unos... Bueno, son cursores, en principio es para abrir el diálogo de preferencias. Vamos a abrir las preferencias de Open State Maps y nos vamos a ir... Vemos aquí todo lo que podemos modificar. Vamos a ir primero al apartado de idioma. Cuando abrimos el apartado de idioma, nos permite seleccionar... Ahora tenemos la bandera de preferencias. Vamos a la línea donde pone idioma y veis que a mano derecha hay un sitio para poder desplegar. Si lo desplegamos, vemos... Si lo desplegamos, vemos la cantidad de idiomas en las que podíamos nosotros coger el host. Vamos a seleccionar el español. Después vamos a pasar a la siguiente pantalla. Perdona, pero no he visto las preferencias porque no encuentro cómo abrirla. Mira, pues si no encuentras dónde abrirlo, pulsa F12. A ver si con esto se te abre. Ah, bueno, ahora sí, sí, sí. Vale, es otra forma de abrir la pantalla de preferencias. Vamos a ir después a la pantalla del servidor. Y aquí en servidor vamos a tener que poner nuestro usuario y contraseña. Existen dos formas de ponerlo. Uno sería utilizándolo a través del sistema OAuth o la autentificación básica. Cuando yo empecé con el host hace años, pues decían que era mucho más fácil hacerlo mediante la autentificación básica. Entonces, podéis poner aquí el nombre de usuario y la contraseña. Yo creo que os voy a dejar ahora un par de minutos para que cada uno pueda poner estas tres cosas. El idioma, el usuario y la contraseña. Y luego continuamos. Este es el mismo usuario y la misma contraseña que tenemos en OpenStreamBat, ¿no? Exacto. Y en el Tasking Manager. Bueno, después de escribir usuario y contraseña, no veo ningún sitio para darle validar o… No, no, no hace falta. No hace falta, no hace falta. Ahora vamos a hacer todos los cambios que hay que hacer en esta misma ventana y cuando acabemos es cuando pulsaremos en la parte de abajo, pulsaremos Aceptar. Y entonces entrarán en función todas las preferencias que hemos puesto. Vamos a pasar ahora al siguiente paso. Vamos a los complementos. Vamos a abrir la ventana de complementos. ¿Qué son los complementos? Los complementos son pequeños programas que se añaden al programa en general y que nos permiten hacer mejor distintas cosas, ¿no? Estos complementos normalmente los ha escrito gente que no es la misma que hace el programa, sino que son mapeadores, que al mismo tiempo son informáticos, y que han dicho, hombre, yo para hacer esto, pues, me iría bien un complemento. Y se hacen un complemento. Entonces, de estos complementos, yo os recomiendo que utilicéis los que os voy a decir ahora. Un momento, porque ahora tengo que cambiar la compartición de pantalla, el tipo de lo que quiero compartiros. Bueno, estos son los complementos que quiero que os instaléis. La forma fácil es utilizar la caja que hay ahí arriba de que pone buscar. Si empezáis a escribir el building, veréis que se mueve el conjunto de las opciones que tenéis, se mueven hasta ir a parar a la zona del building. Entonces, deberíais instalar estos cinco complementos. Tenemos, simplemente tenemos que marcar, activar el control remoto. El control remoto es el que permite que cuando nosotros tenemos el host más abierto y tenemos una pantalla, por ejemplo, de Tasking Manager, cuando nosotros le decimos, vamos a mapear, o sea, le decimos que sí, que queremos mapear aquella tesela, la información de aquella tesela, se la pueda pasar el navegador de internet, se la pueda pasar al host. Es lo que permite. Si no tenemos esto activado, nosotros podemos utilizar el host directamente, pero no va a recibir las órdenes del Tasking Manager. Y ahora ya podemos cerrar las preferencias. Le damos a aceptar y cuando le damos a aceptar nos devuelve otra vez al punto de partida, pero ya tenemos alguna cosa más puesta. Pero dice que hay que reiniciar el ordenador. No, reinicia el programa. El programa no hay que reiniciarlo. No, es que al aceptar las preferencias parece que... Se han descargado correctamente los siguientes cinco complementos. Deben reiniciar el host para que las preferencias tengan efecto. ¿Desea reiniciar ahora? Pues sí, ¿no? Pues sí, pues lo reiniciamos ahora. Le daban poquito, pero bueno. Como ya lo tengo puesto y tal, pues a mí no me salía esta pantalla y por esto me he colado. Bueno, pues os decía que, vamos a ver, nosotros para obtener información y ponerla aquí en el host, tenemos, básicamente tenemos dos fuentes. Una, hacerlo desde un programa externo como puede ser el navegador de internet o bien teniendo abierta una página de OpenStreetMaps o bien desde el Tasking Manager, esto sería desde el navegador de internet o directamente... Muy bien, pues entonces vamos a ver ahora cómo descargamos una parte para mapear aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser hacerlo desde la página web de OpenStreetMaps. Esto es la página web de OpenStreetMaps y en esta página, si nosotros nos hemos logueado... Muy bien, tenemos que estar logueados, si no, no podremos editar. Ves que aquí hay un botón para editar. Vamos a ver una parte de... Yo vivo en Menorca y os voy a enseñar una parte que a mí me vaya bien. Aquí tenemos una parte de... Estamos en una zona densamente mapeada. Pero bueno, esto nos va... Aquí me sale un aviso de que... Cuidado que dice que no está abierto el host. Sí, hombre, sí que está abierto. Vale. Vamos a ver, esta es la pantalla que teníamos antes, pero no, no es la misma pantalla que teníamos antes. Aquí en estos momentos lo que... Vamos a ver cómo ha cambiado esta ventana. Voy a intentar desplazar mi barra de herramientas que la tengo arriba y me molesta para esto. Bueno, vamos a ver, aquí vemos distintas cosas que han cambiado. En la parte de arriba vemos que el menú que teníamos de letras se ha activado todo. Es decir, que en estos momentos, como ya tenemos una información aquí puesta, se nos ha activado todos los menús. En el menú que está en forma de iconos se nos han iluminado algunos, otros no. ¿Por qué no se han iluminado todos? Porque algunos de ellos necesitan que tengamos un objeto seleccionado para poder... Me temo que esto no me va a funcionar muy bien. Bueno, repasemos un poco los iconos estos que nos han aparecido nuevos. Vamos a dejar un poco al margen lo que hay dentro y vamos a ver. Aquí os he dicho antes que el primer icono que nos aparece, que es el de una carpeta, este icono es para abrir un archivo que tengamos guardado. Nosotros podemos guardar toda la información que ahora tenemos en la pantalla, podemos guardarla en nuestro ordenador, pulsando el disquete este que hay al lado. Con esto guardaríamos la información y después en cualquier momento podríamos recuperarla. Cuidado porque si estamos modificando cosas, el momento que nosotros las subamos y ha pasado mucho tiempo, igual alguien ha hecho una modificación y aquello ya empieza a funcionar mal. El botón este es un botón que sirve para bajar directamente sin pasar por el navegador. Podemos bajar la imagen que queramos nosotros modificar, o la imagen no, perdón, los datos que queramos modificar. La siguiente flecha que no está iluminada sería la de subir. No está iluminada porque como no hemos hecho ningún cambio, no está iluminada. El siguiente sería el botón atrás o deshacer, rehacer, una lupa para buscar elementos, esto ya lo hemos visto, las preferencias, y aquí lo que nos aparece aquí son iconos que nos permiten el acceso rápido a lo que llamamos predefinidos. Los predefinidos, no sé por qué veo que no me responden. Lo que tengo aquí en estos momentos parece que es una imagen. Voy a cerrarla. No puedo ni cerrarla. Vamos a ver. He dejado de compartir, a ver si me responde a mí directamente esto. Bueno, vamos a ver. Entonces voy a compartir directamente la pantalla del web. Ahora se ha cerrado el zoom. Bueno, vamos a ver. Voy a compartir ahora directamente la pantalla del Open State Maps. A ver si ahora se deja. Cuando nosotros resaltamos un objeto, entonces ya nos aparecen aquí más cosas resaltadas. Decía que teníamos un botón que nos dice predefinidos. Predefinidos es lo mismo que nos aparecía en el ID. Lo que nos aparecía en el ID es que podíamos seleccionar distintas cosas. Por ejemplo, si ponemos seleccionadas por el hombre, podemos ir a otra vez hechos por el hombre. Y aquí podríamos ir a edificio. Cuando nosotros abrimos un predefinido de estos, se nos abre una ventana en la que hay la misma información que nos pedía en el ID. Es decir, nosotros podríamos ponerle, pues, si este edificio tiene un nombre, qué tipo de edificio es, una serie de datos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a conformar... Yo creo que como nos vamos a conformar con ponerle simplemente que edificio sí, una forma, la forma que utilizo yo habitualmente en estos casos es utilizar directamente las ventanas estas de aquí a la derecha. Las ventanas de aquí a la derecha, vemos que en estos momentos hay una, dos, tres, cuatro ventanas, la de la validación, vamos a cerrarla. Son las que nos permiten ponerle etiquetas y manejar mucha información. Hemos visto... Ahora volveremos a hablar un poco más de esta ventana. Hemos visto que tenemos aquí unos iconos en la parte superior. En la parte vertical izquierda, tenemos otro conjunto de iconos. Los iconos estos de la parte izquierda, tenemos dos grupos. Un momento. Se ha puesto en pausa la ventana. Vemos que en el lado izquierdo de la pantalla vemos muchos iconos. Los superiores, en vuestra pantalla pueden ser más o pueden ser menos, pero los superiores, los que van hasta esta flecha pequeña lateral, estos son los que nos dicen en qué modo está el programa. Ahora que está pulsada la primera, nos dice que está en el modo edición, en el modo de seleccionar o mover. Podemos seleccionar cosas. Podemos seleccionar mediante el cursor, podemos hacer una selección de todo lo que queda dentro del rectángulo que hemos marcado nosotros. La siguiente opción es una opción de marcado enlazo, de selección enlazo, con la cual nosotros podríamos seleccionar de una forma más selectiva lo que queremos seleccionar. Pulsando el botón izquierdo, en cualquier punto en el que no haya un objeto, se deselecciona todo lo que esté seleccionado. El botón siguiente es el botón de añadir. Con este botón, habéis visto que ha cambiado la forma del cursor. Ahora tenemos un cursor en forma de cruz. Cuando yo pulso, hago un clic, estoy dejando un nodo. Si muevo el cursor, estoy creando una línea. Cuando haga un nuevo clic, he creado un nuevo cursor y puedo seguir así haciendo una línea. Cuando quiero dejar de marcar, hago clic sobre el último que he hecho y con esto dejo de poder seguir dibujando. Aquí hemos dibujado una línea, una vía. Esta vía no tiene ninguna etiqueta ni tiene nada. Y está resaltada porque está en rojo, o sea, está seleccionada. Aquí tenemos tres ventanas. La primera pone capas, la capa de datos. La capa de datos es la capa que contiene toda la información. Los nodos, las vías y tal. Las siguientes son las etiquetas del elemento que tenemos seleccionado. Y aquí nos dice qué tipo de elemento tenemos seleccionado. Dice que tenemos seleccionado un elemento tipo vía, tipo línea, que no sabe qué tipo es porque no tiene etiqueta y que tiene cuatro nodos. Para añadir una etiqueta podríamos ir o bien a la parte de arriba donde están los predefinidos o simplemente pulsando sobre añadir en la ventana de etiquetas. Bueno, esta es la pantalla que se nos abriría en un poco más pequeño y vemos que en esta pantalla nosotros tenemos la posibilidad de cambiar qué es lo que queremos poner. Ya que hemos puesto que es una línea, pues podemos dejarlo, bueno, o lo dejamos como highway, que sería cualquier tipo de vía de comunicación. O podemos ponerle, si empezamos a escribir waterway, veis que solamente empezar a escribirlo, pues ya me lo pone waterway. Yo le digo que sí, pero lo ha perdido. Waterway, con el tabulador puedo cambiar a la de abajo y entonces aquí es coger el service, no, porque no se corresponde con estos. Y entonces yo le podía poner que esto es un stream, que es un arroyo. Bien, y cuando le doy a aceptar, vosotros perdéis la compartición y os la recupero yo. La recupero por aquí. Bien, esta sería una forma de poner las etiquetas, en añadir dentro de la ventana de etiquetas. Vamos a ver ahora si puedo bajar una imagen de fondo. Cuando yo pulso las imágenes, en el menú de arriba del todo, pulso sobre imágenes, nos aparecen las distintas imágenes que podemos cargar como imágenes de fondo. Veréis que a las imágenes que ya conocéis, aquí en este caso aparecen dos de nuevas, una de NOA para España y otra de Islas Baleares. Esto es porque en el host, dependiendo de la zona en que estamos viendo en la pantalla, pues me permite obtener las imágenes de fondo que estén disponibles para mapear en esta zona. Vamos a descargar las imágenes de NOA. NOA es un conjunto de imágenes de España que es muy bueno porque se actualiza mucho y además es de muy alta definición. Si podéis ver aquí, con la aproximación que tenemos, el detalle que vemos de la calle, una farola incluso aquí, aquí una persona y tal, pues es una definición muy alta. Vamos a bajar también las imágenes de BIM porque me gustaría jugar ahora un poco con las imágenes. Esta es una imagen de BIM. Aquí en la parte derecha de las ventanas que teníamos, he dicho que estábamos viendo las ventanas de las etiquetas y tenemos además una ventana que pone capas. En la ventana de capas, veréis que en estos momentos hay tres capas cargadas. Podemos saber que en el primer momento solamente había una capa que era la de datos. Esta es la que tiene los datos de OpenStateMaps. La siguiente es la de BIM y la siguiente es la de NOA. ¿Qué imagen estamos viendo ahora? Es fácil. Las capas de datos las vemos normalmente. En las capas de imagen de fondo vemos siempre la que está más arriba a menos que nosotros cerremos este ojo. El ojo este no quiere cerrarse porque en el sistema que estamos de compartición no se hace, no se cierra. La presión de cerrar a este ojo nos aparecería la imagen de NOA. El momento en que lo vuelvo a abrir, vuelve a verse la imagen superior. Es decir, siempre vemos de todas las imágenes que tengamos cargadas, podemos cargar tres, cuatro, cinco, seis, las que queramos. Veremos siempre la que tenga el ojo abierto y que esté más arriba. Las otras, como tiene una capa por delante que las oculta, pues no las podemos ver. Bueno, yo normalmente lo que hago, hay sitios en los que las imágenes son prácticamente iguales y entonces no tiene mucho sentido tener varias imágenes abiertas. Pero yo lo que hago, por ejemplo, cuando estamos mapeando en Burundi, que es muy distinto lo que hay en Maxar o en Erdi y lo que hay en BIM, yo normalmente lo que hago es tener como capa más profunda, más abajo, la de Maxar y encima la de BIM. Que en algún momento quiero ver alguna cosa como se ve en la otra, pues lo único que tengo que hacer es pulsar sobre el ojo y desaparece la imagen de BIM y queda la de Maxar que está debajo. Bueno, estas imágenes nosotros las podemos modificar, las podemos cambiar de orden mediante estas dos linchas que tenemos aquí. Una pregunta, no sé si me adelanto, pero ya que estás con las capas y con diferentes imágenes, yo es que con el manual, he leído un poco del manual, y para desplazarle las imágenes, estamos en Burundi con la PIM y con las Maxar y había una opción de descargar coordenadas GPS y demás y no he conseguido entenderlo, debía de estar saturado ya. ¿Sabes cuál es mi pregunta? Sí, 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 lo que vamos a ver ahora cómo funciona esto, no sé si podré... Ah, vale, vale, sí, sí, sí. No, luego lo hablamos esto, luego hablamos del desplazamiento de las capas. En esta parte de aquí nos hemos detenido en que estábamos aquí con el apuntar o con añadir cosas al mapa. Tenemos dos sitios más, dos botones más. No se activa, si no se activa no puedo enseñaros cómo funciona. Vamos a ver, esto tiene que ver con la construcción de edificios. Voy a dejar de compartir la imagen a ver si consigo... A ver si consigo... Tengo que conseguirlo, enseñaros el... Cómo funciona esto. Vamos a ver... Vamos a ver, esto es un... ¿Cómo muevo yo la imagen? Pulso el botón derecho del ratón y entonces arrastro la imagen para un sitio y para otro. Si lo hago con el botón... Voy a ponerme en señalar para que no... Si lo hago con el botón izquierdo, lo único que hago es abrir una ventana para seleccionar. Para arrastrarlo, lo hacemos con el botón izquierdo. Derecho. Derecho, perdón. Es que yo soy zurdo y a veces me cuesta lo de derecho e izquierdo. Vamos a ver una herramienta muy importante para nosotros que es esta, que es para dibujar edificaciones. Cuando yo pulso esta, veis que es una forma de edición. ¿En qué modo está el programa? El programa en estos momentos está en modo de dibujar edificios. Vemos que ha cambiado el cursor. El cursor en estos momentos, veis que tiene forma de cruz y un ladrillo, lo que hay al lado es un ladrillo. Yo hago un clic. Esto me deja un nodo. Desplazo. Y cuando hago el siguiente clic... Ahora en estos momentos, al desplazar el cursor, se desplaza un rectángulo. Se va creando un rectángulo. Cuando yo hago el siguiente clic, porque ya creo que está allí donde debe estar, me deja hecho un rectángulo que, si yo lo señalo, veréis que tiene puesta ya la etiqueta building. Esto quiere decir que, si yo quiero dibujar un edificio, aquí no voy a mostrar ninguno para dibujar, quizá esto es un... No, no sé. Bien, si yo quisiera aquí dibujar un edificio, lo único que haría sería... Con esto tengo dibujado un edificio y puedo pasar al siguiente. Es un sistema práctico cuando estamos dibujando en zonas en las que hay muchos edificios rectangulares y que no queremos hacerlos rápidos y que además todos van a llevar la etiqueta de edificio. Continuamos con más cosas. Bueno, este, el anterior, que me lo había saltado, es proceso, forma parte de la construcción de edificios. Cuando nosotros tenemos ya un edificio rectangular que hemos creado, sea que lo hayamos creado por este sistema o sea que lo hayamos creado, pues, como lo hacemos en el ID, pues, a base de puntos, cuando yo tengo esto, yo lo que puedo hacer, si resalto esto y entro en el modo este, con un clic selecciono un edificio y ahora puedo arrastrar las paredes de este edificio, los límites de este edificio, puedo arrastrarlos para modificar el tamaño o para ajustarlo mejor al sitio donde debe estar. Y otra cosa muy interesante es, si ahora hago doble clic sobre un costado, me queda un nodo. El arrastrar, el programa lo que hace es arrastrar un costado entre dos nodos próximos. Si yo hago esto de aquí, entre los nodos próximos que existen. Si yo hago esto de aquí, lo estoy haciendo entre los dos nodos próximos que existen. Y aquí veis cómo creamos edificios rectangulares. Edificios que son relativamente frecuentes en lo que estamos mapeando y que podemos hacer de una forma muy rápida con este sistema. Luego lo vemos un poco más. Vamos ahora a continuar con la barra de herramientas que tenemos aquí en el lado izquierdo. A partir de aquí, todos estos botones que vemos son botones que nos sirven para activar o desactivar las ventanas del otro lado. Esta es la ventana, esto es lo que nos activa o desactiva la ventana de capas. Esta es la ventana de capas. Si yo pulso, ahora vemos que está en azul. Si yo pulso sobre ella y se pone en blanco, ha desaparecido la ventana. Cuando yo la vuelvo a pulsar, vuelve a aparecer. Lo mismo con la ventana de etiquetas y lo mismo con la de relaciones. Aquí podríamos hacer aparecer muchas más ventanas distintas y tal que de momento yo pienso que por hoy no es el caso de que vayamos a mirarlas. Decíamos que teníamos, vamos a ver aquí con la imagen, ahora vamos a ver un poco lo que tenemos aquí en este lado. Hemos dicho que tenemos las capas de imagen. Dentro de las capas de imagen, cuando yo selecciono una, vemos que se nos alumbran aquí algunos iconos. En este icono de aquí del ojo, lo que podemos, se nos abre un menú para poder modificar, como hacíamos en el ID, podemos modificar la pantalla. El contraste de la pantalla podemos modificarlo, aunque en este caso, como estamos en una compartición de pantalla, no funciona, aunque sí que lo podéis ver. O sea, que cuando vosotros tengáis en vuestro ordenador, veáis el home, sabéis que aquí, en este ojo, podéis modificar la pantalla que tengáis. Hay la imagen de fondo que tengáis resaltada. El botón este del cubo de la basura nos serviría para eliminar una capa. Ahora, por ejemplo, hemos eliminado la capa de, no. Vamos a, voy a volver a cargarla. Voy a volver a cargarla porque creo que, quiero que veáis. Vale. Vamos a ver cómo desplazamos las imágenes. Sabemos que a veces queremos desplazar la imagen de fondo. Porque la imagen de fondo nos coincide con lo que ya está mapeado y queremos desplazar la imagen de fondo. Tenemos el botón este, un botón aquí arriba, con dos flechas, un icono. Si pulsamos sobre él, cuando pulsamos sobre él, nos aparece un diálogo en el que nos pregunta qué capa queremos mover. Lógicamente, si movemos la capa que está más al fondo y que no vemos, no la podremos desplazar o no veremos cómo la desplazamos. Cuando nosotros, bueno, ahora aquí ya os habéis perdido porque, bien, con esta, pulsando sobre este, nos sale un diálogo para escoger qué imagen de fondo quiero, quiero mover y luego nos sale, cuando ya le decimos cuál, nos sale una, 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 ajustar desplazamientos, otra ventanita. Y en estos momentos, lo que sí podemos hacer nosotros, pulsando el botón, izquierdo, desplazaríamos la, igual, perdón, con el derecho, hacemos el desplazamiento igual que lo hacíamos antes, pero si lo hacemos con el botón, izquierdo, estamos desplazando la imagen de fondo, sin que se desplace el, los elementos que tenemos nosotros, como podéis ver, los, los elementos, los objetos que teníamos dibujados se han quedado quietos, pero en cambio estamos desplazando la imagen de, de fondo. lo que, lo que tú me decías, me decías, que te aparecía el poder, no, había un, había un sitio para, para desplazarlo, igual es aquí, hay, ahora no me acuerdo dónde es, hay un sitio en el que tú puedes elegir, desplazar la imagen, según unos datos que tengas guardados, que tengas guardados tú, o que estén guardados en los servidores de OpenStreetMaps, a veces en el momento en que, en que hacemos los desplazamientos, hay mapeadores que lo que hacen es guardar, cuán desplazada está la imagen, para después poder recuperarlo. No es una función muy práctica, porque, aunque tú puedas recuperar un archivo en el que te dice, no, en esta zona, el desplazamiento es tal, tú tienes que ver en tu, en tu tesela, cuál es el desplazamiento que necesita, porque a veces incluso, distintas partes de la, de la tesela, van a necesitar una corrección algo, algo distinta. Vamos a ver qué es lo que, cómo salimos nosotros de aquí. Si nosotros lo que queremos es eliminar todo lo que está en la pantalla, sin que se guarden los cambios, porque todo lo que está haciendo ahí ahora, pues no deberíamos guardarlo. Entonces, yo lo que, para eliminar, por ejemplo, yo os he dicho antes que para eliminar una capa de imagen, yo pues le doy, resalto, la capa de imagen, y le doy al, al botón de la papelera, y desaparece. Si yo lo que quiero es eliminar la capa de datos, voy a hacer lo mismo, resalto la capa de datos, y le doy al botón, eliminar. Vale, no sale a vosotros, tengo, un momento, tengo que dejar de compartir la, la ventana, para que veáis la ventana emergente que me ha salido a mí, porque creo que es, es importante, y vamos a, intentar salir, voy a intentar salir, esta es la ventana emergente que os saldría, ¿eh? Dice, cuidado, hay datos que no se han subido, ¿eh? Y entonces, en, aquí, os propone, dice, acciones recomendadas, debe subirse, acciones a tomar, subir o guardar, y entonces, abajo hay, cuatro botones, uno dice, realizar las acciones antes de eliminar, eliminar ahora, guardar la sesión como, o cancelar. Evidentemente, tenemos la, la opción de decir, si lo vamos a subir, si nos hemos equivocado, y lo que queríamos es subirlo, si lo que realmente queríamos es, eliminar, todo lo que hemos puesto, porque sabemos que no está bien, o porque las modificaciones que hemos hecho, no queremos que, que suban, lo que hay que hacer, es darle al botón, de eliminar ahora, ¿eh? Y entonces, con esto, en, con el de eliminar ahora, pues, entonces, nos desaparece, vale, bueno, como ha desaparecido aquella, aquella pantalla, ahora, no, no estoy compartiendo, pero vuelvo a compartir, y vemos, vemos que nos ha desaparecido, ha desaparecido la, ha desaparecido los datos, no ha desaparecido la imagen, porque no la habíamos borrado, ¿eh? Vamos a ver ahora, en un momento, cómo, cómo cargar imágenes, directamente, desde el, desde el host, tenemos una, perdona, has dicho antes, has dibujado un edificio, con la, con la opción de edificios, pero, conforme lo, lo contabas, te he entendido, que también se pueden dibujar edificios, haciendo, con las líneas, ¿no? Haces con nodos, así. Sí, sí, ahora, ahora lo vemos, mira, también podemos descargar, una parte del mapa, no sé si tiene mucho interés, pero podemos descargar, una parte del mapa, desde, desde el host, ahora yo estoy en el host, y, cuando le doy al botón, al botón, mira, me aparece una, me aparece un mapa del mundo, igual que teníamos antes, prácticamente, en el, en el, en el navegador de, de internet, ¿no? Me aparece una, una parte del mundo, y yo, en esta parte del mundo, pues, puedo coger y, buscar la zona, la zona que, que yo quiero, y, entonces, allí, descargar el, descargar un mapa de ahí, ¿no? Estoy aquí, en una zona, y yo le digo, pues, 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 aceptar. Un momento, a ver si, a ver si se va a descargar la imagen o no. Esta es otra forma, petición errónea. Bueno, estaba intentando, abrir una cosa, demasiado, demasiado grande. Demasiado grande. Y por esto, no. Ahora, vale. Vamos a ver si esto, nos lo acepta. Sí. Nos lo acepta, y hemos descargado una zona, en la que no hay prácticamente nada. Pero bueno, nosotros podemos utilizarla. Vamos a, vamos a bajar, una imagen. Para que veamos algo más. Una cosa, mira, vamos a ver, vamos a aprovechar aquí para. Ahí te he bajado una capa, datos GPX descargados. Vamos a ver, por esto, no me he fijado antes, pero mira, cuando, cuando vemos, estamos ahora aquí, lo veis también bien. Cuando nosotros tenemos esta, esta ventana emergente, en la cual podemos escoger, qué es lo que estamos bajando, aquí nos dice fuentes y tipos de datos que vamos a bajar. Datos de OpenStreetMaps, datos de GPS. Esa era la que yo, ahí me enganché, digo, esto que es lo que baja. Vamos a ver, sí, te digo, ahora aquí, aquí no lo hemos, no hay GPS, por tanto no hay, esto lo que baja es, si alguien ha hecho unas trazas de GPS, siguiendo una carretera sobre todo, nos sirve para poder ver si realmente está desplazada la imagen, o no está desplazada la imagen. En la imagen que yo tenía antes, voy a intentar, intento, voy a intentar, para que veas lo del GPS. Bueno, creo que te he entendido, o sea, alguien que ha pasado por allí con un GPS encendido, ha sacado una traza real de ese recorrido y la ha subido ahí. Sí. Y eso es lo que estaríamos bajando. También, también, además, os llevo aquí otra vez, porque aquí yo sé que hay datos de GPS. Perdona, una preguntilla, a mí me salía esa pantalla, pero me decía que tenía que seleccionar el área, pero no me salía ningún área. Eso me salió al principio. Mira, siempre que tienes esto, lo que tienes que hacer es… Es que esto estaba en blanco, todo eso estaba en blanco. Blanco no puede salir, tiene que salir un mapa. Yo le he dado y no me salía, y claro, al darle a descargar, me decía que seleccionara, creo que era el área, me salió al principio cuando intenté meterme, pero no había manera. Después lo miramos un momento, a ver qué es lo que pasa. Vamos a… y ahora tengo que seleccionar un área y me va a bajar los datos de OpenStreetMap y los datos del GPS. Mira, Ahora aquí tenemos dos capas, la capa de datos y la capa del GPS. Cuando yo elimino la capa de datos, estos son trazas de GPS que ha subido alguien a OpenStreetMaps. Y esto nos sirve, pues sobre todo, pues para alinear carreteras y tal, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, vemos que la alineación es casi perfecta, ¿no? Cuando tenemos nosotros las dudas de si una imagen de Bink o la de Maxar, cuál es la que está bien trazada y tal, pues si tenemos unas trazas de GPS, podemos ver cuál es la que está bien trazada. Nos sirve para eso el GPS. Si nosotros en el mapa que teníamos para descargar imágenes, en este, no le marcamos los datos del GPS, no nos los va a bajar. ¿Cómo se distingue? ¿Qué son los datos? Ah, bueno, claro, apagando la otra capa y viendo si hay, vale, vale. Está en otra capa y además tiene un color distinto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, estamos aquí en otra zona por ahí. Vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a entrar en el Tasking Manager. Vamos a entrar aquí. Esto es una zona del Nepal en la que yo estoy trabajando también un poco cuando puedo y vamos a ver un tipo de imágenes muy distintas. He bajado una tarea del Tasking Manager. Me he saltado un paso que os quería hacer. Bueno, lo veremos luego. Diferencias entre el Tasking Manager y el ID. Una diferencia muy importante que tenéis que tener en cuenta. Aquí me sale lo que es puramente la imagen de la tesela. Lo que está fuera de la tesela no me descarga imágenes. No me descarga datos. Tiene la imagen. Si ahora voy aquí a la ventana de las capas y cierro la ventana de datos, la capa de datos, veo la imagen perfecta de la zona en que estamos. Lo cual ya me sirve para poder ver, tener una visión general de la zona que voy a mapear. Cuando yo abro el... quiero ver los datos, los datos solamente ha descargado los datos que están dentro de mi recuadro. Por esto yo insisto muchas veces en que cuando mapeéis con un camino os salgáis un poquito de la tesela para que el que mapee la tesela de al lado, en caso de hacerlo con el HOSM, si tú no has entrado un poco en su tesela, él no verá que aquí termina un camino. Entonces, al mapear un poquito más hacia afuera, pues entonces es cuando podemos verlo. Esto es una diferencia muy importante entre los dos navegadores. Sí que vemos que hay datos fuera, pero estos datos están fuera porque parte del objeto está dentro de nuestra tesela. El objeto que no está dentro de nuestra tesela, aunque sea un edificio que está situado aquí mismo, nosotros no lo veríamos. Si queremos, si hay que mapear alguna cosa que esté un poco a caballo entre las dos teselas como este, un sistema bueno es, pues nosotros nos acercamos mucho y le damos al botón bajar. Cuando le demos al botón bajar, nos permitirá bajar toda esta parte que estamos viendo ahora. Os lo demuestro. La parte que está en blanco es la tesela que ya tengo descargada, la parte que está en gris son las teselas que no tengo descargadas y ahora puedo descargar esta zona solamente y le doy que sí a descargar y como veis me ha descargado los datos que están aquí. Ya estaban descargados, pero yo lo que puedo ver es que no tengo nada aquí que esté estropeando yo cuando estoy mapeando algo que está fuera de mi zona. Vamos a ver si construimos algún edificio por aquí. bueno pues vamos a ver vamos a entrar ahora en el en el modo de edificios y vemos cómo cómo mapear un edificio ya tenemos uno así es como vamos mapeando los edificios una cosa que es también muy útil cuando estamos utilizando el HOSM es cambiar de un tipo a otro con las con los atajos del teclado hay muchísimos atajos cuando vemos nosotros por ejemplo estas herramientas la que entramos dentro de un momento veremos que lo que hay en el lado derecho lo que hay todo esto de aquí estos son atajos con el teclado de momento no hace falta que lo sepáis todos es suficiente yo creo que es bueno se puede hacer todo sin atajos pero yo creo que es bueno dominar cinco letras que además es una letra solamente con la letra A nos pasa a la función añadir yo solamente pulsando la tecla A veréis como cambia el cursor y cambia el icono que nos ha resaltado tenemos el icono de añadir y el el icono de añadir que se ha puesto en azul y además ha cambiado el el cursor si aprieto la tecla S de seleccionar veis que se activa el botón de seleccionar y al mismo tiempo pues yo tengo la flecha como para seleccionar tengo también la tecla B de building si pulso la tecla B se me acciona el sistema de mapear edificios y si pulso la tecla X es la de extrusión que es la que veía antes que era para sacar trozos del edificio o meterlos otra tecla que puede ser importante es la tecla Q que lo que nos hace es escuadrar los lados si hemos dibujado el edificio de otra forma decíamos que también podemos dibujar los edificios pues a base de dibujar una línea y ahora estoy con la función dibujar líneas y puedo marcar pues este edificio lo tengo dibujado pero no está escuadrado ahora pulso la tecla Q y se escuadra pero como vemos aquí no tiene ninguna etiqueta es decir nosotros tenemos resaltado una vía un área de seis nodos pero que no tiene etiqueta entonces hay que añadirle la etiqueta y buscamos aquí bueno como ya entre lo que yo había utilizado estaba el building igual a yes pues yo le doy aquí y luego le doy aceptar o hago un doble clic sobre el building yes con lo cual ahora sí tiene etiqueta y esto nos hace pues bueno pues es otra forma de 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 mapear y hacer edificios el sistema este de hacer edificios rápidos que tiene el home además nos permite una cosa mira si nosotros vamos a hacer que vamos a poner el edificio este ahora lo voy a borrar lo borro pulsando bueno es igual lo borro echando marcha atrás yo lo voy a construir con el con el sistema de construir edificio rápido que es este ¿no? estoy construyendo un edificio ahora lo paso mediante pulsando la tecla X lo paso al sistema de modificar el área hago un doble clic con lo cual ha aparecido un nodo y lo introduzco hacia adentro ¿no? me queda el edificio hecho y además queda con el con la etiqueta building en este caso me queda resaltado habitualmente cuando yo estoy haciendo sin modificar meter y sacar partes pues no queda resaltado cuando yo tengo un edificio que está resaltado que está señalado si cambio ahora ahora vemos que porque tenemos al lado de la flecha tenemos una escuadra que es decir que estamos en el método de exclusión pero vamos a pasar al método de edificio en estos momentos el comportamiento es un poco distinto ahora me va a trazar un edificio con los costados paralelos al que ya tenemos con lo cual yo simplemente con trazar la diagonal tengo suficiente para construirlo cuando nosotros estamos en una zona en la que hay edificios paralelos porque normalmente pues porque hay una calle aquí este no me vale porque aquí tiene un trozo que se la ha comido la calle pero cuando tenemos tenemos edificios que son que son paralelos nosotros podemos podemos ir podemos ir dibujando los edificios solamente trazando las diagonales para ello necesitamos que el edificio patrón diríamos pues que esté resaltado y a partir de esto pues nosotros podemos ir construyendo los edificios de forma paralela en Open State Maps en el IDE también veréis que cuando nos acercamos mucho a un punto a una línea tiene tendencia a pegarse a ella aquí vemos que el cursor incluso cambia indicándonos que va a intentar pegarlo ¿cómo puedo hacer yo si quiero ahora aquí dibujar un edificio sin pegarlo? opciones son dos una acercarnos más y otra sería pulsar la tecla Control vemos que cuando yo pulso la tecla Control desaparece el símbolo de pegado y aquí me permitiría pues hacer el edificio sin pegarlo vamos a ver más alguna cosa más sí, aquí aquí vi yo el otro día que había un un tema vamos a ver aquí en primer lugar vemos que hay un en esta zona del mapa vemos que hay marcado un vado yo a mí no me de hecho además hay un desplazamiento porque esto corresponde aquí entonces lo que lo que pretendo hacer yo ahora en estos momentos es rectificar esto ¿no? entonces lo que voy a hacer es hacer coincidir un poco más la carretera con la con la imagen y también la vía de agua vamos a ver cómo construimos aquí en este caso yo creo que no es un vado para mí esto es un túnel que pasa por debajo de la de la de la carretera cuando tenemos que un túnel pasa por debajo de la carretera o tenemos un puente lo primero que tenemos que hacer es separar un trozo de vía que sea o el túnel o bien la carretera en estos casos como vamos a poner un túnel yo lo que hago es primero resalto lo que es la la vía de agua ahora voy a ponerle un punto para poner un punto ¿qué hago? mediante esto o la letra A con un doble clic lo único que he hecho es dejar un punto y al otro lado voy a hacer lo mismo poner un punto ahora voy a señalar resaltamos lo que es la vía de agua o sería la carretera si quieres vamos a poner un puente con la tecla mayúscula pulsada yo puedo seleccionar además de lo que tenía antes veis aquí tengo seleccionado la vía de agua un nodo y un nodo y ahora aquí señalo otro entonces lo que quiero ahora es partir la vía por el punto entonces vemos aquí que aquí nos dice que lo que podemos lo que hacemos con este icono es cortar la vía también lo teníamos aquí en la ventana de herramientas que nos dice partir la vía por cualquiera de los dos al pulsarlo lo que hemos hecho es conseguir tres vías distintas vemos aquí ahora cuando lo resaltamos solamente esta es una vía esta de aquí es otra vía y esta de aquí es otra vía a esta de aquí lo primero que voy a hacer es eliminar el nodo que une las dos se nos desplaza por lo cual pienso que es mejor poner un nodo pero le he puesto un nodo para poder desplazar de que me quede bien este trozo de vía es al que le voy a poner que es un túnel ¿cómo lo puedo hacer de una forma más o menos fácil? pues mira aquí donde están las etiquetas además tengo aquí una una de el conjunto de de claves que hay que afectan a esta etiqueta cuando lo abro habéis visto se me abre una ventana para modificar las etiquetas de este objeto sabemos que es una un desagüe porque esto está etiquetado como canal de desagüe el nombre no lo sabemos pero aquí lo que sí nos dice es ¿esto es un túnel? yo digo sí es un túnel entonces es un túnel de alcantarilla es el sistema que le llaman cuando es un túnel por el que pasa agua como un desagüe y en los casos que tenemos un túnel o un puente debemos poner siempre a qué nivel está en este caso sería el menos uno cuidado porque esto de capa no tiene nada que ver con esta capa de aquí arriba esto en lugar de capa posiblemente sería más adecuado haberle puesto nivel o nivel seguramente con esto tengo las dos etiquetas pulsando ahora en aplicar me aparecen aquí las dos etiquetas que yo he cambiado con lo cual hemos cambiado esto que estaba puesto como un cambiado por un alcantarillo o un túnel que pasa el agua de desagüe más cosas a ver vamos a ver si aquí lo que me parece recordar que lo que he hecho aquí estaba todo hecho como Dios manda y por tanto podemos vamos vamos ahora a ver cómo subimos la información que nosotros hemos puesto igual que en el ID aquí lo tenemos más claro que estos son dos programas a veces con el ID puede no quedar claro que hay un programa para editar y otro programa el Tasking Manager aquí lo tenemos más claro este es un programa que está aparte del Tasking Manager en estos momentos ahora nosotros decimos que vamos a subir la información cuando yo suba la información aún sin quererlo va a hacer una verificación de si hay errores pero los únicos errores que va a buscar el programa son si yo he hecho errores en lo que he añadido al mapa no va a mirar si hay errores en toda la parte de datos que ha hecho que están ya en el mapa existe hay una una ventana que abriríamos con esta de aquí esta es la ventana que se nos ha abierto y dice resultados de la validación en esta en esta ventana es donde nosotros pulsando aquí validaríamos validaríamos vamos a ver el programa investigaría a ver si hay errores en todo el conjunto de datos que hay en esta en esta ventana si yo le doy a la tecla subir el único lo único que va a mirar es si hay errores en lo que yo he mapeado en principio no hay errores porque si no se me había abierto la 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 ventana de errores y esto es la ventana con la cual nosotros vamos a proporcionar información y que nos proporciona ella información de lo que hemos hecho nos dice aquí que hemos tenemos para añadir 52 objetos básicamente son son nodos y tenemos aquí pues cuáles son los que hay que modificar y qué es lo que hay que eliminar tenemos un apartado para poner nuestro nuestro comentario ¿qué son estos comentarios? vamos a ver estos comentarios son las aquí nosotros deberíamos poner lo que hemos hecho hay que ir con cuidado porque igual que en el caso del ID vemos que está resaltado todo lo que ya sale por defecto que son una serie de hashtags que permiten buscar después cambios que se han hecho en distintos proyectos pero aquí una vez nosotros hacemos clic sobre el final o bien le damos a la tecla fin de fin y tal nosotros aquí podemos escribir y podemos decirle pues bueno yo he añadido edificios aunque el idioma habitual es el inglés también lo podéis poner en castellano en español veis aquí dice específico el origen de los cambios si marcáis este obtener automáticamente la fuente de datos automáticamente nos coge los datos de las qué capas de imagen tenemos aquí abiertas para trasladarlo a la imagen a qué imagen de datos hemos utilizado a nosotros le damos al botón subir los cambios y está subiendo un conjunto de cambios que se llama este conjunto de cambios hay gente que lo está analizando de vez en cuando para ver qué es lo que se está haciendo en su zona y por esto es importante ponerle un comentario de qué es lo que hemos hecho cuando nosotros hemos terminado aquí lo que haríamos sería ir al Tasking Manager y al Tasking Manager igual que haríamos si hubiéramos hecho con Bing y decimos si hemos terminado o no en este caso le decimos que no y si queremos poner algún comentario ponemos un comentario en este caso aquí yo lo que recomiendo poner comentarios si sobre todo si no se ha utilizado si ha habido alguna cosa excepcional si no se ha utilizado las imágenes de fondo que se recomiendan por alguna cosa si hemos desplazado la imagen de fondo esto es lo que debe constar aquí y después ya lo que haríamos sería enviar la tarea y con esto habríamos terminado ya que estás aquí ¿cómo has seleccionado una tesela en concreto? o sea has clicado en una en blanco y ya está ¿no? igual que en el otro claro bueno vamos a ver esto es el Tasking Manager que no tiene este es otro programa distinto al de al del host que estamos estudiando hoy este es el Tasking Manager de siempre entonces aquí nosotros seleccionamos una tesela entonces una cosa que no os he dicho antes y que quería decir vamos a ver si consigo ver aquí abajo la información me parece que no me tapan aquí ah no sí está aquí mira en la parte de abajo espérate a ver si se ve en la parte en la parte de abajo junto al mapear la tarea seleccionada hay una lectura un sitio que pone editor entonces ahí podéis escoger podéis escoger el tipo de editor que queréis si queréis editarlo con el ID editor o con el host es el sitio donde podéis escoger tenéis que estar en un Tasking Manager tenéis que estar ya en el sitio donde haber elegido una tarea y poner y marcar que editor queréis Joaquín al darle a mapear tarea se te abre directamente en el host ¿no? vamos a ver si en el al lado de mapear tarea seleccionada a la izquierda pone editor sí, sí pero una vez que has puesto homes ahí le das al botón rojo de mapear la tarea y se te abre automáticamente pero tienes que tenerlo abierto cuidado te va a pasar la información allí si no tienes abierto previamente el host te saldrá una nota diciendo no tiene abierto el host o el control remoto no está activado entonces hay que simplemente abrir el host y volver a darle al botón muy bien yo creo que ahora podéis intentar mapear un poco no vamos a ver yo era por si sale una duda en este momento pues por resolverla sobre la marcha no es por nada más claro a mí me parece bien aunque sean 10 minutos yo tengo ya una duda el que diga que ya está saturado y que tal pues simplemente nos vemos el próximo día y ya está lo que sí yo recomendaría es que si vamos a si vamos a hacer dentro de 15 días una nueva reunión simplemente pues para ver qué es lo que ocurre cuando cuando le damos al botón validar o cómo solucionamos los problemas que nos salgan que pueden ser pues de que edificios que han quedado uno encima de otro carreteras que han quedado uno encima de otra edificios sin escuadar es decir estos pequeños problemas tampoco no vamos a intentar resolverlos todos sino los pequeños problemas que nos pueden salir en el día a día a ver cómo lo resolvemos entonces para hacer esto lo que sí sería conveniente sería que de aquí al próximo pues hubierais lo hubierais hecho utilizado alguna vez los el host ¿no? para ir mapeando y ver qué problemas salen y tal yo lo que os puedo decir es una cosa o sea yo utilicé el host desde el primer día sin ir de la mano de nadie y que pues bueno pues leyendo las ayudas que iban saliendo y cosas así es decir que hay programas de ayuda hay programas hay vamos a ver no sé si os mando si os han mandado alguna déjame ver porque tengo sí hay 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 algunas direcciones en las que se puede en las que se puede se puede buscar ayuda ¿no? como son por ejemplo estas ¿no? aquí hay tutoriales de cómo de cómo mapear ¿vale? aquí tenéis aquí tenéis estas direcciones de correo electrónico en las que se os explica cómo mapear con el host ¿no? tenemos una que es de Mapbox o la que es del Learn OSM que es de OpenStreetMaps y con estas yo creo que podréis realmente el que el que quiera echar un vistazo seguramente le irá reforzará un poco lo que hemos podido decir y si no de todas formas tenéis mi correo para poder preguntar alguna cosa que que no que no os podáis resolver de forma así más o menos fácil ¿eh? pues ya os digo por mi parte de momento por ahí creo que ha sido ya suficiente matraca y si si abrimos una tesela que es bueno a mí me está pasando bastante con el host y así que estamos empezando y te encuentras con un con que ya está empezada y con muchos errores de mapeo y demás ¿qué hacemos? si no tocamos esos errores y nos limitamos a mapear lo nuevo y lo subimos ignorará los errores que ya había ¿no? si no la terminamos si no la terminamos no, no aunque la termines vamos a ver el programa que obviará siempre los errores que que hayan hecho otros mientras tú no utilices la ventana de validar o sea host le llama validación al programa de búsqueda de errores lo activa automáticamente en el momento en que tú le das a subir pero si tú le das a subir los únicos que analizas son los de los cambios que tú has hecho no los que ya estaban en el en el en el propio en los datos que ya tenía OpenStreet Maps solo en los que tú has hecho pero cuidado porque OpenStreet Maps considera que una línea la has hecho tú si tú la has modificado aunque sea solamente pegándole otra otra línea si tú tienes una carretera y le pegas un camino y lo unes por el hecho esto la carretera previa pasa a estar a tu nombre en estos casos no sé si también la analiza o no entonces modificar vamos a ver yo creo que podéis solucionar creo que tenéis ya suficiente experiencia para ir modificando pues yo que sé si hay un edificio que está encima de otro si hay si yo eso con el ID lo hago pero con este me da un poco de vértigo no bueno vamos a ver si te da vértigo ahora no lo hagas ahora ya lo harás dentro de una semana o 15 días cuando lleves utilizándolo un poco cualquier cambio de programa informático nos da un poco de cosa porque no sabría dónde encontrar esto dónde encontrar lo otro pero vamos a ver la función lo que estamos haciendo es lo mismo lo que es más complicado es saber mapear no utilizar o sea saberte las normas del mapeo esto es lo que bueno pues a veces puede costar un poco más de saber cómo tienes que catalogar la carretera que la carretera no debe pegarse a un edificio cosas de estas son más tienes que tener más conocimiento de base aquí si has estado mapeando con el ID vamos a ver el primer día dirás a ver ahora esto cómo lo hacía cómo le ponía un punto más cómo pero lo vas a ver enseguida y ya os digo es la comunidad con lo que os sintáis más cómodos trabajar con aquellos que os lo recomiendo utilizar el home porque bueno pues entre ya solamente para ver la velocidad que puedes con la que puedes dibujar edificios y que además no tienes que preocuparte ni para escolarlos ni para ponerte la etiqueta solamente ir tratando cuadrados casi que solamente para esto ya vale la pena después descubrir errores sobre todo cuando hay veces que se producen errores que os admiraréis el día que los veáis porque a veces hay una carretera superpuesta a otra y dices pero cómo cómo puede ocurrir esto o dos edificios uno exactamente encima del otro ¿no? hay cosas que te parecen mentiras y que además a simple vista no las ves y que algunas de ellas incluso son algo complicadas de corregir bueno pues lo intentaremos Lorena ¿tenías alguna duda también? bueno voy a empezar por las fáciles yo sí que es la primera vez que lo instalo y son dos dudas primero hay un edificio una de ellas que está sin escuadrar ni nada ¿cómo se escuadra aquí? lo tienes resaltado ya lo tienes seleccionado lo que tienes que hacer es pulsar la letra Q pulsar la letra Q no funciona cuando estás compartiendo hay cosas que no hay vale a ver pulsar la letra Q lo digo por experiencia porque me acaba de pasar a mí ahora sí vale o sea simplemente cuando lo tienes resaltado pulsar la tecla Q cuidado porque los edificios que no están escuadrados yo siempre digo que va a hacer hay mapeadores que tenemos más manía con el escuadrado y mapeadores que menos para mí el escuadrado no es porque yo crea que realmente en cualquier país de estos van con una escuadra haciendo los edificios de escuadra sino que el escuadrado ya que además se ha tomado como norma en Open Steel Maps el escuadrado denota una sutileza una una forma una actitud ante el ante el mapeo de ser puntilloso en que quede en que quede bien posiblemente solamente es esto no va mucho más allá de esto pero cuidado porque el que no escuadra sobre todo el que escuadra como o el que no escuadra como la imagen que nos has enseñado tú que se diferencia bastante de lo que hay debajo cuidado porque estas veces pues o tienen un edificio que es muy grande porque hay edificios que los ves que se sobresalen por todos los lados entonces además de escuadrarlo habría que ajustarlo al tamaño para ajustarlo puedes utilizar o con la tecla X o bien con el con lo que está en el en la barra izquierda justo encima del ladrillo que hay una escuadra con aquel puedes mover puedes mover ese no me sale ¿cómo podemos ponerle? me imagino que será arrastrando o algo desde herramientas en teoría debería haberte salido creo yo por definición si no no sale vamos a ver espera voy a compartir mi pantalla a ver si tengo una pantalla por ahí que pueda ayudarte mira la flecha que hay debajo debajo del si solo me salen los que tengo fuera o sea me salen exactamente los mismos que tengo a la derecha el modo lazo por ejemplo no aparece solo aparece el de seleccionar nodo mover y edificio y tú has cargado todo lo que yo te he dicho los complementos sí pero puedo otra vez ya reiniciar el hosting después sí pero bueno que no pasa nada a mí me pasa lo mismo no me aparece ahí pero si te vas a la pestaña de mode arriba bueno de modo supongo está la herramienta pero quizá hay que ir a la personalización de las barras de herramientas para que claro algo así será ¿no? sí ¿sabes qué pasa? que claro yo configuré esto hace mucho tiempo y lo que no puedo asegurarte es que es lo que venía de fábrica y que es lo que he ido poniendo yo no hay problema iremos bicheando no pero si no una cosa o sea tú pulsa la letra X y se te pondrá el se te pondrá el cursor una flecha y una escuadra al lado sí y con eso puedes desplazar los lados hacia un lado y a otro con esto puedes ajustar el edificio que no está escuadrado cuidado con los edificios que no están escuadrados porque a veces pues podemos tener que le sobran nodos pues porque por lo que sea pues le ha puesto más nodos o sea que un edificio que no está escuadrado por un mapeador que no lo escuadra hay que mirar a ver si realmente está bien dibujado el edificio vale y última pregunta para movernos por el mapa aparte de estar haciendo zoom adelante y atrás ¿cómo se puede hacer? me has quitado la pregunta llevo media hora dándole y no porque en el por ejemplo en el editor pulsas el central y puedes moverte o sea pulsar la ruleta y fijas y mueves toda la imagen con todo o sea no solamente la imagen de fondo me refiero a todo para moverlo todo tienes que pulsar el botón derecho y manteniéndolo pulsado ah perfecto y lo abranzas todo vale sé que lo habías comentado antes pero es mucha información no no claro es mucha información en muy poco tiempo pero bueno ya ya te digo poco a poco y yo pienso que se trata de ir probando y dedicar unos días en lugar de a mapear mapear de hacer muchos edificios muchos edificios a enterarte de cómo hacerlos con el host y después seguro que es mucho mucho más práctico el host que el ID en el momento en que ya lo domines y en el momento en que domines además los atajos del teclado pues entonces todavía más rápido